¡Pacopá! Como decían la niña, ¡Viva la Rupa! Se te invita mi hija y mío también, con un montón de artistas que colaboran en esta canción. Lo he llamado a todos, pero no a todos de venir. Los chistos, los chupitos, pero bueno, la buena escuchan la música y el resto lo ponen en mil estiletos. Para todos vosotros. ¡Viva la Rupa! La Rupa es un inmensa, la Rupa no te conseja, La Rupa es la herida, los cielos con el que se va, el chile se cantará, esta Rupa no te conseja, ¡Viva la Rupa! La Rupa es un inmensa, la Rupa es un inmensa, ¡Viva la Rupa! La Rupa es un inmensa, el chupito, pero bueno, la bien. La Rupa es un inmensa, el chupito, pero bueno, la bien. La Rupa es un inmensa, la rupa es un inmensa, ¡Viva la Ruka es un inmensa, el Chupito, pero bueno, la bien. Y la Rupa es un inmensa, ¡Viva la Rupa es un inmensa, yo lo juro y guapán! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!